Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal. Bienvenidas a esta su casita. Mi nombre es Jenny, para las que no me conocen y es para mí un verdadero placer tenerlas aquí nuevamente conmigo en un video más. Muchas gracias a Dios porque nos ha dado una oportunidad de estar acá compartiendo entre nosotras. Yo les cuento que el día de hoy, chicas, les traigo un video haul de Rumbui. Rumbui tuvo la amabilidad de enviarme por segunda vez cuatro prendas para yo poderse las mostrar a ustedes. Son prendas que son bastante cómodas, bastante bonitas. Yo traté de escoger dos outfits para mostrarles a ustedes de qué forma podemos reutilizar las mismas prendas y gastando pues no tanto dinero porque yo sé que a veces no tenemos tanto presupuesto para invertir en nuestra ropita. Entonces espero que el video del día de hoy les guste. Si a ustedes les gusta el contenido de decoración, limpieza, vlogs, hauls, yo les invito a que se suscriban a este canal porque tenemos de todo un poco. No voy a hablar mucho, chicas, porque ya ustedes saben que esos videos yo los grabo a contrarreloj. Yo tengo allá mi relojito, mi alarmita que está pendiente de mí. Así es que sin nada más que decir, vamos a comenzar mostrándoles las prendas que les traigo el día de hoy. Bueno, como les digo, chicas, son cuatro prendas, entonces no creo que nos tardemos muchísimo. Y voy a comenzar con esta prenda que ustedes ya saben que a mí el amarillo me encanta. La verdad es que el amarillo creo que es el color de esta temporada, de este verano, porque nos da mucha alegría, mucha luz. Como dicen mis cuñados, el amarillo es para que tengamos nuestro momento de brillar, para que andemos con mucha energía y nos levante el ánimo. Cuando nos sentimos un poquito tristes, apagaditas, desanimadas, pues ponte una camiseta amarilla y vas a ver cómo esos ánimos se te levantan del piso hasta el cielo. Así que yo me estuve pidiendo, ordenando, esta camisa que es amarillita. Está muy linda, chicas. Es con rayas blancas y trae como un estampadito aquí. No, no es un estampado, es un bordado. Este es un bordado. Es una piña. Y me gustó porque es bastante como, como les digo, bastante casual para andar en casa, para andar tranquilitas, relajadas. No para andar tan con ropa, como se dice, tan sofisticada o tan elegante, porque pues en la casa uno quiere andar es cómoda. Entonces, por eso me estuve ordenando esta camisa. Los precios de la ropa de Runway, la verdad, me parecen súper, súper precios. Algo que les quiero mencionar que yo la verdad no sabía era que Runway trabaja con Shein o ellos venden la misma ropa de Shein, yo creo, porque cada vez que ordeno algo trae como el sign de Shein. Entonces, algo tiene que ver ahí. Algo, algunos primos son o no sé, pero algo hay ahí. Y también les quiero comentar que Runway es un sitio web que tiene bastante, bastante variedad de ropa, al igual que Shein. Pero yo siento que Runway es como que más juvenil, tiene ropa como que más relajada, camisetas. Y pues ropa, sí, como que más juvenil y más para andar cómodas en casita. También tiene pijamas, vestidos, zapatos, que ya les voy a mostrar unos zapatos que están re chulos. Pero, vean, esta camiseta, vamos a ver cómo me queda. Y, ok, vean, así es como me quedó la camiseta. ¿Qué les puedo decir de esta camiseta? Se siente súper, súper suavecita la tela, chicas. Súper, súper suavecita la tela. Me gusta acá el detalle que trae de la piña, que es lo único que trae. Y, pues, las rayas, las rayas blancas. Como les repito, está súper suavecita la tela. Me gusta el largo. No está tan larga, pero yo me la estuve metiendo para que, pues, ustedes puedan ver. Pero me la voy a sacar en la parte de atrás. Para ver, para que ustedes vean lo largo que es. No es una crop top, es una camiseta normal, que uno se puede poner con un short, con un legging, si tú quieres, con un pantalón. Y si no te gustan las crop tops, pues, no te tienes que preocupar. Yo siento que se ve muy bonita, chicas. Si a ustedes les gusta, chicas, alguna de estas prendas que les estoy mostrando, les dejo el link, el enlace directo al sitio web, junto con el enlace directo a las prendas que les estoy mostrando y mi código de descuento para que se ahorren, pues, un dinerito y les salga un poco más económica la compra. Pero para continuar con este video, les quiero mostrar esta chulería. Miren esta camisa qué hermosa está. Yo creo que para el verano se utilizan mucho flores porque hay mucho, mucho estampado de flores, colores alegres. Esta es una camiseta rojita que en cámara se ve un poquito más opaca. Bueno, si la acerco ya se ve un poquito mejor. Pero esta me gustó por las mancas porque son mancas así como abombachaditas. A mí me gustan mucho las que son así, como las mancas abombachaditas. No sé por qué, porque no creo que me favorezca este estilo, pero a mí me gusta, chicas, y si me gusta, pues me lo compro y me lo pongo. Las mangas son también larguitas. Miren, son mangas larguitas y traen acá los paletones que hace que se vea como abombachadita la camisa. La tela es clarita y sí se logra ver, por ejemplo, un poco a través de la tela. Sí se logra ver un poco a través de la tela. Y en la parte de atrás es en cuello V. Eso es algo que me gustó, que en la parte de atrás es en cuello V y en la parte de enfrente es cuello redondo. La tela se siente bastante, bastante fresca. Y vamos a ver si nos queda, a ver cómo nos queda. Esta es una blusita que está muy linda. Miren, así es como quedan las mangas. Yo siento que a mí las mangas me quedaron un poco ajustadas. Se siente bastante, la verdad, ajustadas. Siento que no hubiera pedido una talla más. Con una talla más me hubiera quedado perfecta. Porque las mangas sí me quedaron un poquito apretadas. Si ustedes son de brazo, pues, brazo grande, brazo gordito, brazo rellenito, yo sí les aconsejo que sí, pues, nos podríamos pedir una talla más grande. Yo creo que nos quedaría mucho mejor. Y en lo largo, sí, lo largo quedó súper perfecto. En la parte de arriba, miren el cuello cómo queda. Cuello V y en la parte, digo, el cuello redondo y en la parte de atrás es cuello V. Lo único que yo estaría diciendo de esta camisa, pues, es, como les digo, las mangas que me quedaron un poquito apretaditas. Pero eso no es nada que ver con la camisa. Quizás este estilo de camisa a mí no me quede muy bien. Por lo mismo que tengo brazo ancho, tengo brazo bastante grande. Quizás este no es un estilo para mí. Pero si tú tienes un brazo más delgadito o quizás yo baje un poquito más de peso, porque ya me fui para arriba otra vez. Entonces, yo creo que ya quedaría muy bien si bajo un poquito de peso porque me bajan los brazos a mí bastante. Entonces, esta camisita está linda. No sé si ustedes pueden ver que traigo un brasier negro. Yo les estuve comentando que la camisita se miraba que se transparentaba un poquito o que se veía algo delgadita la tela. Pero no, chicas, no se transparenta nada. Siento que se camuflajea porque el fondo del estampado es negro. Esta es una camisita, una blusa que está muy linda. La verdad es que a mí me gustó mucho. Se ve muy bonita. Se te vería muy linda con una falda para ir a la iglesia. La falda negra que tengo. Uy, ya me la imagino. Con el short también se ve bien. Y estas sandalias, la verdad es que creo que sí se mira bonito. Los precios son hermosos. Me encanta. Lo que más me encanta de Rombo y son los precios, chicas. Así es que sí se los recomiendo. Les recomiendo que se vayan a dar una vuelta por el sitio web. Y si algo les gusta, pues se den un gustito. Y si se quieren ahorrar algo, yo les voy a dejar acá mi código de descuento para un 15% off. Aparte, yo estuve pidiendo, como les comenté, estuve pidiendo el outfit completo. Y dije, me voy a pedir unos zapatos. Y me estuve pidiendo, chicas, estas sandalias. Estas wedges, creo que se llaman. Pero adivinen que hubo un error de comunicación. Un error de cálculo. No sé qué pasó ahí. Pero me estuvieron mandando un size erróneo. Este no es el size que yo ordené. Pues obviamente esto está bien grande. Es para una mujer un poco más alta. O que tenga el pie un poquito más grande. Este es Europa 40. En size de Europa 40. No sé cuánto será eso en Estados Unidos. Pero esto está tan más lindo. O sea, yo me quedé súper sorprendida, chicas, por la calidad de estas sandalias. De estas plataformas. Me gusta que en la parte de enfrente son... ¿Cómo se llama esto? Es como gamusa. Como gamosita. Y en la parte de abajo se ven, la verdad, que de bastante, bastante buena calidad. El precio muy, muy bonito. En esta parte del tobillo me gustaron porque traen como un detallito ahí. Una chonguita. Y son de mozote. Vean. Son de mozote. Entonces ahí ustedes le pueden calcular qué tan ancho tienen el tobillo. O qué tan delgadito tienen el tobillo. Me gustaron mucho por esos detallitos. Y no pesan nada. La verdad es que están súper, súper livianitas. Yo las quería. Y me gustan porque están tapadas de acá y tapadas de enfrente. Para cuando uno no anda, pues, listo para usar sandalias. Pues andas el pie de la parte de enfrente cubiertas. Me gustaron. No se sienten pesadas. Entonces no les puedo decir, como no me quedaron, no les puedo decir en exactitud si son pesadas. O si son, si te cansan mucho el pie. Si se sienten muy duras. La verdad es que aquí no se siente tan duro la parte de acá. Se siente que sí trae un confort ahí. Pero, pues, no les puedo dar tanta reseña porque no me quedaron. Pero voy a ver si trato de ordenarlas nuevamente. Porque la verdad es que sí me gustaron. Me encantaron. Creo que esas tienen dos colores. Creo que tienen negro y tienen beige. Entonces, pues, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, chicas. Y, pues, bueno, amigas. La siguiente prenda que les voy a mostrar es este shortcito. Que, miren, yo la verdad nunca me había puesto un short así de largo. Bueno, sí, así de largo sí. Pero así de flojo porque siento que a mí no me quedan muy bien. Porque tengo, pues, patas secas, como decía mi mamá. No soy tan piernuda. Pero les cuento que me gustó mucho cómo me quedó este short. Es de esos que quedan hasta arriba. Es de esos que quedan hasta arriba, chicas. Y yo lo que estuve haciendo es me estuve poniendo una camisita por dentro. Y me puse este cinturón y siento que le da un estilo muy bonito. Aparte que me estuve poniendo unas sandalias altas. Que estas las compré hace muchos años. Por eso me estuve ordenando también las otras sandalias de Rumble. Que lastimosamente no me quedaron para ponérmelas con este short. Y que se viera un poquito más bonito. La lona se siente bien, bien resistente. Trae un, ¿cómo se llama? Un doblez ancho en la parte de abajo. Las bolsas de enfrente, tanto como las de atrás, son bolsas reales. Ya ven que a veces hay shorts que traen bolsas pero no son, solo son de adorno, pero no es así. Son bolsas reales en la parte de atrás también. Como les digo, es un short bastante flojito y de talle alto. Y pues bueno chicas, eso ha sido todo para el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya gustado alguna de las prendas que les mostré. Si fue así, no se olviden de revisar acá en la cajita de descripción o en el primer comentario. Les voy a estar dejando el link directo o el enlace directo a la página de Rumble. Para que vayan y revisen si alguna de las prendas que tienen ahí a ustedes les gusta, les llama la atención. Los precios son bastante accesibles, la calidad también bastante buena. Mi prenda favorita de este video ha sido el short. Definitivamente una sorpresa. A mí me gustó mucho, mucho este short. Al igual que la camisa amarilla. Bueno, esta también, pero me queda un poquito socada de las mangas. Pero la verdad es que está muy muy linda. La verdad es que todo me gustó. ¿Para qué les voy a mentir? Todo me gustó chicas. Yo espero que a ustedes también les haya gustado compartir este tiempito conmigo. Muchísimas gracias por abrirme la puerta de sus hogares. Muchísimas gracias por compartir conmigo estos 10 o 15 minutos. Muchísimas gracias. Es para mí un privilegio acompañarlas a cocinar, a lavar los tracos, a cuidar a los niños. Créanme que es para mí un privilegio. Muchísimas gracias también a Rombo y por tener la confianza de enviarme sus prendas y así poderlas compartir a ustedes, mis chicas bellas. Gracias porque ya esta es la segunda vez que me envían. Yo estoy pues muy agradecida con ustedes. Pero más agradecida estoy con todas ustedes, mis chicas bellas, por ver cada uno de mis videos, por darme su apoyo. Me voy a estar despidiendo por hoy. Espero que pronto les traiga un vlog porque he estado grabando también bastante. También les he grabado un video de limpieza, pero ese todavía no lo he editado. Espero que pronto venga ese video porque yo sé que a ustedes les gustan mucho los videos de motivación para limpiar. Así es que estén pendientes. Me despido por el día de hoy. No sin antes recordarles que si este video les gustó me ayudaría mucho dejándome su like, su comentario, compartiendo ese video y si tú eres nueva, suscribiéndote. Te invito a que lo hagas, es gratis y no te vas a arrepentir. No se olviden de hacer todo lo que ya les dije, pero de lo más importante no se olviden nunca, nunca de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa. Nos vemos en el siguiente.